¡Suscríbete! Yo no puedo ser tu dueño, no puedo ser tu dueño Aún te espero, aún te quiero Entre las hojas de la cosa no dejas enviar Si ya no sé ni bien para ti Aún te espero, aún te quiero Y me pregunto de la noche, mira qué idónea Porque eres tu dueño alguna vez Solo aquí siempre hay un par, no puedo encontrar Los sueños que no puede ser Con el rojo del sentido Al mío cielo que te quiero Aún te espero, aún te quiero Te encuentro aquí conmigo al amanecer Y sé un día que me se da Sé que se me van los años Y aún te espero, aún te quiero Entre las hojas de la cosa no dejas enviar Si ya no sé ni bien para qué Aún te espero, aún te quiero Y me pregunto cada noche, mira qué idónea Porque eres tu dueño alguna vez Y me pregunto cada noche, mira qué idónea 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 Porque eres tu dueño alguna vez Yo quiero ser tu hombre Pero aún te quiero ser tu hombre Y me pregunto cada noche, mira qué idónea Y me pregunto cada noche, mira qué idónea